todos estamos gritando a Chak esperate y Chak se dice Chak solo contra el mundo y bien ahora si empezamos con este juego ya So con su Nick excelente en Smashville, Starkville lugar de todos los Smashes el favorito muy bien, Bad Within salvando a Chak en esa primera muy bien por Chak, haciéndole 25% So regresa y que en el regreso le hace 12 secuestrado secuestro, no hay secuestro muy buen día de parte de So bien, ahí consigue el grab muy buenos backers, un poquito más de daño y Chak ya se va, ahí ya se va si lo agarra, es definitivo muy bien entonces So buscará castigar con un agarre, tiene que mantener su espacio y él lo sabe, no lo puede agarrar, muy bien, haciéndole muy buen daño puede ser secuestro y secuestrado Chak viene a matar señores pero recuerden que el Ding Dong puede emparejar las cosas Chak sabe que no lo tiene que agarrar ahí lo va, consigue el grab Ding Dong Ding Dong, adiós Bayonetta está parejo suficiente de 80% So hoy tiene el DK Punch muy bien, ahí queriendo tumbarlo para pegarle este DK Punch pero alcanza a reaccionar muy bien Chak no hubo secuestro horizontal y So también tiene cargado su DK Punch si en algún momento lo lo llega a requerir sin embargo no sería la opción más óptima para castigar puede ser el secuestro si lo consiguió secuestrado y esto es a 2 de 3 entonces si Chak gana un juego más avanza ahí está cambiando a su opción sería a Town and City si a Town and City para que el techo esté más bajito y se muera antes sin embargo esto puede ser afectado también porque el techo tan bajo de Town and City puede provocar un secuestro temprano y So ha intentado tumbarlo con el Down Teal pero no lo ha logrado Wentech no hay secuestro uy si hay secuestro no, muy buen día ahí de parte de So So muy buenos backers excelente daño ahí ya se va si lo agarras todo para Chak pero puede conseguir el secuestro de nuevo lo va a conseguir y lo consigue secuestrado So teniendo que venir de atrás por una vez más sin embargo ok no, no va a haber otro secuestro no se pueden porcentajes tan bajos sin embargo Chak ha encontrado estos openings muy seguido entonces So querrá cuidarse más y agarrarlo finalmente no lo ha agarrado todavía le entra ahí era para un Opsmash yo pienso habrá DK Punch no, So no conecta nada Chak está caminando como en su casa consigue el Down el Opsmash es suficiente para que tomar el juego digo el Stock pero ahí teniendo un desventaja Chak puede conseguir de nuevo el secuestro y y oh buen DI oh muy buen castigo 30% yo sé que no va a hacer Witch Time y lo castiga muy bien excelente si así de la nada 31% nada más puede ser el secuestro de Chak puede ser el secuestro de Chak y parece que sí lo va a conseguir si lo consiguió entonces 2-1 4 secuestros 4 secuestros hubo en este juego puros secuestros de parte de Chak 2 secuestro de Chak 4 secuestro de Chak